saludos 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 yo no entrevisto gente porque luego son muy rancheros y no quieren salir Efren como andas cabrón como ha traído amigos? estamos muy pero muy a gusto muy a gusto estamos muy suaves Ahorita viene la misa de los inmigrantes, creo así le llaman Y enseguida viene la bandasta, el bailón, el tum-tum, dijo Maro Por cierto, Maro no se ha dejado ver Ahorita viene la misa de los inmigrantes Muy bonita la bandasta Ahí está el señor del violín Y un poquito de tierra, allá están los puestos, miren Por allá están los puestos Estoy hablando del otro turban, estoy grabando del otro Hasta la próxima Hasta la próxima